Arrugan la cara al verme en llegar Otros no aguantan y mejor se van Los que se quedan van a criticar Pero para qué si ellos nada me dan Que sufra el que sufra, sigo mi camino Solo con amigos que tengan lealtad Al fin que en el mundo disfruto el destino Pues que aprieten rabo, lo mismo me da Que sufra el que sufra Que llore el que llore Que a mí no me importa Que otro se incomode Ni me van, ni me vienen No les rindo pleitesía Que sufra el que sufra Yo sigo mi vida Que llore el que llore y que sigan llorando Porque favores no ando mendigando Al fin que en la vida no me va mal Si un trago me bebo, tengo pa' pagar Que sufra el que sufra, sigo mi camino Solo con amigos que tengan lealtad Al fin que en el mundo disfruto el destino Pues que aprieten rabo, lo mismo me da Que sufra el que sufra, que llore el que llore Que a mí no me importa Que otro se incomode Ni me van, ni me vienen No les rindo pleitesía Que sufra el que sufra Yo sigo mi vida